¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Yuri, bienvenidos a un nuevo Gameplay. ¿Cómo andan, negro? Espero que muy, pero muy bien. Yo por mi parte excelente, con muchas ganas de jugar, como siempre. Y hoy vamos a empezar una nueva aventura, nueva y vieja, podría decirse también. Porque es un juego arqueológico, es un juego histórico. Para mi, me siento muy, muy, pero muy alegre por volver a jugar esta aventura con AVE. Así se llama este marcenito que estamos viendo aquí, AVE. El juego es Oddworld de Newtasty. Es un juego que salió para la Playstation 1 hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Yo no estoy consciente en qué año salió la consola, pero de lo que sí recuerdo es que cuando mis padres me regalaron, allá por el 99-2000, me regalaron la Playstation 1, me vino con un solo juego y era este. Es decir, este es un juego de la Playstation 1. Es una aventura que salió en aquella época para esa consola. Y lo que hicieron ahora es un remake de ese clásico con los gráficos actuales y la jugabilidad más o menos actual. Se respeta muchísimo todo el escenario por las capturas que estuve viendo, se respeta todo. Y son dos juegos, ¿sí? Este es, por lo que creo, porque no estuve mirando mucho, es un remake del primero. Son dos juegos. Así que me siento muy alegre porque es como que me tocó así como la nostalgia cuando vi que iba a salir del juego. Dije, sí o sí, voy a jugarlo otra vez. Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no lo volví a jugar. De hecho, cuando me regalaron la Playstation 1 y tenía solamente ese juego, lo crucé como 15 veces, pero no me acuerdo bien cómo era. Más o menos tengo recuerdos así vagos, pero que fueron importantes en la aventura y que seguramente voy a ir recordando a lo largo del juego. Básicamente, ¿de qué se trata? Bueno, esta cosita que ves ahí que tiene la boca cosida, pero en realidad puede hablar. ¿Qué puede hablar? Mirá. Hola. No sé si se puede cambiar esto. En fin, esta cosa, este marcianito, digamos, toda la raza de este bicho fue capturada y conquistada, podría decirse, y esclavizada por una raza, dice que superior de marciano. Es decir, otra raza que esclaviza, digamos, a los parientes y a toda la raza de AVE. AVE se llama, AVE se llama este marcianito. Al esclavizarlo lo hacen trabajar en una fábrica en particular, que es donde va a transcurrir la mayoría de la parte del juego, del primero, que es este, el remake. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, la raza de este marcianito se ve obligado a trabajar de manera forzada, digamos. Están controlados por otros bichos, etcétera, no pueden hacer mucho. Y AVE trabajaba también en esta fábrica y ve que estos marcianos que esclavizaron se van quedando sin alimentos, para ser más precisos. Sin alimentos y deciden hacer una nueva dieta, digamos, un nuevo alimento con la raza de este marcianito. Él se entera, así por las casualidades de la vida, se entera y el propósito, el objetivo de él a partir del juego es comunicarle, por eso el game speak, digamos, tenemos que hablar. Comunicarle a todos sus pares, a todos sus amigos, enemigos, lo que sea, pero que pertenecen a su misma raza. Que se tienen que ir de ahí porque lo van a matar a todos y lo tienen que salvar. Él lo tiene que salvar. Porque es el único que sabe la verdad. Así que básicamente el juego, por lo menos en la Play 1 en aquel momento, que lo había jugado en inglés, era eso. Así que bueno, vamos a empezar. No te olvides de darle a comentar, suscríbete al canal y empecemos, con unas ganas de empezar. Seleccionar la dificultad. A ver, vamos a jugar en el normal, ¿sí? Nuestra combinación difícil pero justa, como debe ser naturalmente para un modo con, que ya han completado, le dices, este modo es para ti, para los jugadores que prefieren disfrutar del paisaje. Vamos a jugar en el normal. Mudo Cons, esa es la raza del marcenito de Ape. El juego se llama Old Ball de Newtasty y justamente tiene que ver con la nueva receta que quieren hacer con la raza de Ape. Toma turno en que uno de ahí agarraba un mando cada uno y cuando hay muerda el polvo, el otro jugador le releva. Ah, mirá, está bueno esto. No, porque en aquel momento era solamente un juego. Bueno, vamos a jugar en el juego. Ok, te sigo. Bueno, acá más o menos te está explicando los controles. Wait, todos vosotros sígueme. Es que yo no estoy entendiendo una mierda con esto, sinceramente. Bueno, no importa dos. Esto es Rupture Farms. Granjas hostiles. Así se llama la fábrica. Rupture Farms. Qué grande. Cuántos recuerdos. Quiero decir, es la mayor planta de la edad de la edad del mundo. Yo trabajaba aquí. Bueno, yo era realmente un slave. Como todos los otros. Hola, Abe. Hola, Abe. Los Glucon, eso creo que son la, bueno, ellos son la raza de marcianos que esclavizan los jugos. Estaba tarde una noche, en Rupture Farms. ¿Teníamos que hacer munchies? Hasta que los munchies se estrenan. No, 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 no. No, 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 no. Mira, puedes ver, las cosas están asistiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mullet? ¿Cómo te vas a hablar de eso? ¡Much! ¡Mullet was cool! ¡Sí! ¡All right, boss! ¡He had a plan! ¿Cómo? ¿Este nuevo tipo de mi? ¡No! ¡It was us! ¡Realmente, we got a lot of luck! ¡Buen shop, Emma! ¡Oh, no! ¡No! 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 Muy bien, empezamos entonces a la historia... Nuestro querido AVE. Ahí te aparece el número de 300... Con nosotros, ¿no? De dentro de la fábrica... E hijos de puts, como mejoraron el juego, la verdad. Y cuánto respeto también, ¿no? Porque con Dios, con todas las cosas que se pudieran hacer hoy ¿Y esto qué es? Estoy mirando los... Los controles O sea, que si tocamos eso estamos en la cagada Fíjense acá Miren acá, mirá Pulsa... Exactamente esto es lo que quería hacer Sabía que acá en el viejo juego había un escondite Fíjense, apenas empezás y hay un escondite Yo me acordaba El tema es que... Lo que no sé es cómo todavía los controles Como mierda Qué gracioso están hablando Como mierda bajar, ¿viste? Cómo abrir la... Ahí la recomb... A ver... Guarda, guarda Perfecto A ver... Tenemos una palanca acá Es el peor trabajo que me puedo haber tocado A ver... Bueno, me acuerdo que antes con triángulo saltaba, ¿no? Bueno, ahora no No es con triángulo... A ver... A ver... A ver... Ya no sé... A ver... Me voy acordando más o menos cómo... Cómo es la onda acá Y... ¿Cómo mierda vamos a hacer para librar a esos dos que están ahí? No o no Eso sí que no me acuerdo A ver... ¿Cómo se saludaba? Bueno ya, apenas empezamos el juego Ya tenemos nuestra primera muerte Bueno, es que no me acordaba que estaba ese ahí Uy, boludo, cuidado Ah, con eso se apunta, mirá ¿Eh? Loco Mirá lo que haces, eh A ver ¿Cómo mierda hacemos para liberarnos del que está abajo? Ah, pará, está durmiendo Uy, de pedo, loco De pedo no me mató, eh ¿No se va a tirar? A ver si le puedo... Ahí Claro, con la magia, con el cantar de ellos se le puede... Si cambia algo con esta... No, no cambia nada Ole Se caer Ok, eh, a ver Tenemos que ir a buscar a estos, a estos que están acá No, loco, no le vas a cagar ¿Cómo se supone que... No, 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 no No, le salude a todos, boludo Nooo Ok Ahora sí Ahora sí ¿Es una gran putz? Con este también se puede hablar, creo Ah, pudecito La risa el bajo Bueno Vamos a tratar de salvar a este Sin hacer cagada Vamos 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 Como se decía Espera ¿Qué onda? Estoy guardando Como mire se decía Puta que lo paro que parió que peres ahi esta de pedo bueno a ver tenemos que buscar a aquellos dos entonces que estan ahi arriba a ver ahi tratar de no morir bueno guardar rapido que aca yo muero como no se uff vale podes moverte de una manera que no sea tan anormal a ver como puta hago con esto eeeeh que lo perió y se cagada le llame a todos bueno a ver no volví a hacer la misma cagada mierda un problema de comunicacion tremendo aca aca loco vuelvan a trabajar ahi esta eeh eehh aca 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 jajajajaj ¡Qué gracioso! Ok, hagamos despacito acá No te quieres hacer el loco Ahora, ahora ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Laparon, eh! Muy bien Ahora si canto, lo salvan ¡Vayan y sean felices! ¡Sí! ¡Vamos! Lo he salvado, hijo Es una gran putz ¿Y ahora cómo me salvo yo? Me estoy escuchando así como sonidos ¡Vamos, boludo! ¡Pero trepame acá arriba! ¡Ahí está! Buenísimo, yo sabía que acá al principio estaba eso